Hoy tu canal presenta actualizaciones y novedades de aplicaciones Hola hola que tal gente como están bienvenidos a una entrega más para el canal en esta ocasión lo que vamos a ver es una actualización importante en la seguridad de whatsapp querés saber de qué se trata quedate hasta el final esperame un ratito que ya vamos con el tutorial sí señor pausar guardar botón atención este que en el no distribuirá software pirata o aplicaciones modificadas de ningún sistema operativo ni compartirá trucos ilegales por principios bíblicos sin nada más que decir comenzamos y bueno gente aquí estamos de nuevo en esta entrega y como les decía whatsapp se actualiza actualizado su seguridad y por tanto vamos a ver estas opciones que por defecto vienen desactivada vienen desactivadas y hay que activarla por una cuestión según dice la empresa de whatsapp de seguridad entonces sin más pérdida de tiempo nos vamos a ir a la aplicación de whatsapp vamos a buscar más opciones por los tres puntitos recuerden esto que siempre lo digo pero por las dudas estoy usando whatsapp business o whatsapp negocios pero no hay diferencia excepto algún par de cosas extras con la versión de whatsapp básicamente los ajustes son lo mismo exactamente lo mismo lo único diferente es que whatsapp business tiene para subir catálogos si trabajas en una empresa subir fotos editar bien tu la dirección de la empresa etcétera y otras configuraciones bien ajustes ahora nos vamos a ajustes ajustes almacenamiento y datos idioma de la ayuda almacenamiento notificaciones chats temas favoritos botón a privacidad bloquear contactos mensajes temporales y vamos a buscar el apartado de privacidad vamos a entrar una vez dentro vamos a ver los que los ajustes que son ya conocidos por los cuales voy a ir haciendo flick privacidad encabezado y lo primero que encontramos es silenciar las llamadas de números desconocidos este es uno de los ajustes que ha salido nuevo hace poco vamos a dar doble toque whatsapp bucines y atento a la indicación llamadas encabezado silenciar las llamadas de números desconocidos desactivar interruptor se silenciarán se silenciarán las llamadas de números desconocidos pero se seguirán mostrando en la pestaña de llamadas y en sus notificaciones más información y ahí podemos bueno buscar más información ir a la web pero este ajuste más información silenciar las llamadas de números desconocidos desactivar interruptor como ven está desactivado voy a dar doble toque y está silenciar las llamadas de números desconocidos activar interruptor ya está activado yo no sé por qué en algunas aplicaciones esto viene al revés dice activar cuando está activado y desactivar bueno no sé por qué pasa esto desactivar cuando está desactivado vamos yo le doy doble toque silenciar las llamadas de números desconocidos activar interruptor ya está activado muy bien los que tienen la vista lo van a saber porque seguramente o se pone de distinto color o hay algún tilde algo como marcado contactos bloqueados 1 botón bueno contactos bloqueados bloqueo de aplicación desactivado botón restringir chat botón avanzada protege la dirección ip en las llamadas desactiva las vistas previas de enlaces botón y estas son otras dos opciones que vamos a escuchar de nuevo lo que dice avanzada protege la dirección ip en las llamadas desactiva las vistas previas de enlaces botón protege la dirección ip esto es la dirección que aparece cuando llamamos ya sea de wifi o bueno todo esto y que nos permite esto que la llamada corra por el servidor de whatsapp no sé si es seguro o no pero la empresa dice que para que podamos tener protección tenemos que activar estas dos opciones entonces lo que voy a hacer es dar doble toque ahí en ese apartado whatsapp bucines avanzada encabezado proteger la dirección ip en las llamadas para dificultar que las personas que buscan tu ubicación se transmitirán las llamadas desde este dispositivo de forma segura a través de los servidores de whatsapp esto reducirá la calidad de las llamadas más información nos dice que va a reducir la calidad de la llamada si pero bueno es un riesgo que hay que correr si se quiere estar seguro desactivar interruptor acá decía desactivar como yo lo marqué activar interruptor ya está marcado desactivar vistas previas de enlaces para ayudar a evitar que sitios web de terceros puedan deducir tu dirección ip ya no se generarán vistas previas de los enlaces que compartas en los chats más información bueno claramente esto es para seguridad para que aplicaciones de terceros o sitios web de terceros no puedan encontrar la dirección ip desactivar interruptor activar interruptor ya está activado atrap privacidad comprobación rápida de privacidad controla tu privacidad y selecciona los ajustes adecuados para ti bueno esto es otro apartado atras ajustes whatsapp bucines atras pantalla principal pantalla whatsapp mercado pago facebook instagram cuatro notificaciones ajustes asr asr bueno bueno gente estas son las tres opciones por lo visto hay más que chequear pero las tres principales opciones a la hora de la llamada por whatsapp ustedes han escuchado las indicaciones claramente para que son el lector ha verbalizado todo lo que corresponde a esto sobre eh estas tres opciones de whatsapp yo había escuchado un videito por ahí dando vueltas en tiktok y me dije bueno voy a ver voy a revisar mi privacidad a ver si estos ajustes están por ahí y resulta y resalta que me he dado cuenta que si los tengo yo no sé si algún compañero hizo este tutorial con lectores de pantalla si no eh va a ser creo puedo equivocarme pero me parece que puede ser la primer muestra de esto en cuanto a la realización con lectores de pantalla puede equivocarme puede que alguien lo haya hecho un canal al que yo no estoy suscrito pero bueno si no es así acá lo tienen al tutorial es útil eh y a todos les va a servir por lo menos para estar seguros si para que ya esté un poco más protegido los dispositivos sabemos que las estafas están a la orden del día y que nadie está exento ninguno se se salva de esto así que bueno por acá les dejo esto espero que les sirva y bueno guardar botón sin más que decir les mando un abrazo gigante gracias por estar ahí gracias por bancar este estos tiempos de demora pero bueno de a poquito se va avanzando con el canal despacito se llega lejos espero que les sirva abrazo gigante será hasta la próxima chau chau guarda no olvides suscribirte regalarme tu like recuerda tener activada la campana de notificaciones para que youtube te informe cada vez que hay un video disponible por favor comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad será entonces hasta un próximo encuentro